¡Suscríbete! ¡Uy, qué pelota para Tolosa! ¡Qué buena! ¡Tolotelli! 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 ¡El primero! ¡Tolotelli! Ahora es de Independiente Medellín a la espera de la decisión del técnico Juan José Peláez. Esta transmisión protegida por los derechos de autores presentada a ustedes bajo la autorización de la diman... Daniel Cataño, el exdeportivo Pasto y Bucaramanga, justamente. Goma Hernández con el 8, Luis Carlos Arias con el 7, Edison Tolosa con el 18, y el 23, Chacho Castro. ¡Bien! ¡Qué pelota! ¡El Junior de Barranquilla! Medellín que arranca con dos volantes centrales, que son Didier Moreno y John Goma Hernández, ya le digo. Jairo Moreno en el pase de Quintero cambiando... Mañana en el Metropolitano de Techo, Tigres frente a América, todo por WinSport, el canal que... ¡Gracias! 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 ¡Gol! Juan Fernando, Quintero recibe perfilado a la derecha y se mueve para la zurda en el área, puede rematar, sacuda el arco, el arquero, palo, Arias, ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias! Con la tuesta, Quintero le pega el arco, pregunto yo. ¡Quintero, al arco! ¡Arriba está! Y para empezar a enmendar errores Atención Quintero Quintero, Quintero abajo